El equipo Ministerial Turismo, Cultura, Economía y el Gobierno Local desarrollaron el taller Estrategia de Gestión Integral de Centro de Desarrollo Turístico Golfito Puerto Jiménez. El objetivo era evaluar las oportunidades de crecimiento económico y bienestar social que tiene el Cantón en materia de turismo y empleabilidad para dinamizar la economía local. Esto forma parte de la gestión integral de destinos turísticos que trabaja el ICT, el Ministerio de Cultura y Juventud, Seguridad y que es liderado por la Ministra de Economía, Victoria Hernández, quien es la encargada nacional de darle seguimiento al desarrollo de la región brunca. En este proceso también están involucrando a la Federación de Municipalidades del Sur y Judesur. Estamos desarrollando una nueva estrategia para la gestión integral de destinos turísticos. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y también en esta ocasión nos acompaña el Ministerio de Economía, ya que doña Victoria Hernández es la encargada presidencial para la zona brunca. Esta nueva estrategia lo que busca es unir a todas las fuerzas vivas de la comunidad, las cámaras de turismo, las asociaciones de desarrollo, por supuesto la municipalidad, todo lo que tiene que ver con el gobierno local y todo lo que tenga que ver con los empresarios turísticos de la zona. Empezamos este proceso muy contentos, la verdad, porque estamos recibiendo una respuesta muy entusiasta de la comunidad, de sus fuerzas vivas y para el caso del Ministerio de Cultura y Juventud, de alguna manera restituye y recupera un proceso muy lindo que hicimos con el Festival Nacional cuando vinimos acá y retomamos ideas que ahí quedaron ya como potencialidades que habíamos identificado. Desde el Instituto Costa Ricense de Turismo ahora se aborda muy bien, no solamente la promoción de país y traer turistas, sino fortalecer capacidades a nivel local. Y entonces, junto con el Ministerio de Cultura, se viene manejando un plan piloto de gestión integral de destinos turísticos que aquí, en este cantón, queda súper bien. Estamos en Golfito, ¿verdad? Estamos con la Ministra de Cultura, con la Ministra de Turismo, con la Ministra de Economía, la Presidenta de Canatur, y va a ser de gran impacto, obviamente, en la parte de turismo y este proyecto va a ser súper relevante para el desarrollo de nuestra zona. Para Judesur, que tiene como visión o misión el desarrollo de los cinco cantones de la zona sur, es muy importante porque pocas veces se ha logrado acá que tres ministros nos visiten. Entonces, Judesur ha venido promoviendo ese desarrollo, más recientemente tratando de resaltar nuevamente la zona sur como tal. La intención es hacer un trabajo para cumplir los objetivos planteados en cinco años. Nos sentamos, primero se hace un diagnóstico y luego, después de ese diagnóstico, una visión compartida a cinco años. Cómo estamos hoy, cómo queremos estar dentro de cinco años y a partir de ese momento, que son las estrategias que tenemos que seguir para lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Para este proceso es necesaria la participación de las Fuerzas Vivas del Cantón. Y que el liderazgo lo toma el sector privado, junto con la municipalidad. Nosotros somos, como decimos, un vagóncito más del tren, pero el que va a llevar la locomotora de este proyecto va a ser sobre todo las Fuerzas Vivas de la comunidad. Queremos invitar más bien a Judesur a ser parte de todo este proceso de desarrollo. Sabemos que más de 200 mil costarricenses visitan el depósito por año. Cómo hacemos para que el costarricense se enamore un poquito más de la zona sur. Y precisamente también estamos trabajando con los extranjeros que vienen a la zona. El desarrollo de productos en conjunto con el sector privado es algo que definitivamente es el que nos va a mandar y decir qué son los productos que hay que fortalecer. Las reuniones continuarán para buscar el desarrollo turístico en Golfito. ¡Gracias!